Bueno, muy buenas noches. Estamos en Brasil al 600, otra transmisión en vivo. Lamentablemente lo que ocurre todos los días, que ya normalizamos los rafaelinos y que no tendríamos que hacerlos, nuevos robos, armas de fuego, roturas, gente, chicos y todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar. Estamos con una de las chicas responsables de este local que nos va a empezar a contar qué es lo que pasó esta noche cuando había gente tranquila, mirando el partido, comiendo, disfrutando en familia, con chicos dentro del local. Bueno, ¿podés contarnos qué pasó más allá del robo, lo que vivieron? Lo que vivimos fue dos segundos, dos segundos que fueron de terror lo que está viviendo hoy Rafaela, porque en la cuadra robaron toda la semana. Yo estaba en la cocina con mi nena y uno de los nenes. Uno estaba mirando el partido en uno de los salones, escucho muchos ruidos y uno de los chicos que tenía al frente, estaba forcejeando con uno cuando manotean la caja. Yo me asomo, este pibe se va a la cocina, me apunta con una recortada, yo alcanzo a agacharme, a recubrir mis hijos. Este chico no le bastó, no le bastó robar, robar todo, que tuvo que pegar, que tuvo que maltratar. Le robó billetera, robó campera, celulares. Le pegó a una chica, a un pibe, lo dio contra la vidriera, me rompieron toda la vidriera, me rompieron todas las cajas. La caja registradora se la llevaron completa, me rompieron las balanzas, al pibe lo tiraron en el piso, le pegaron con el arma. No le bastó con eso, que antes de irse le regolearon con una banqueta y se fueron tranquilamente, tranquilamente. No había recorrida, no había nada acá que pueda protegerte. No había nada, nada, porque yo en ese momento que estaba en la cocina, mientras me estaban robando, mientras estaban haciendo de lo suyo, estos malandras, porque son unos malandras, estaban haciéndose lo suyo, nosotros tratamos de llamar a la policía, tratamos, llamamos, llamamos, y llegó ante mi mamá, que vive en la otra punta, ante que los policías. Es una impotencia que tengo, porque sabemos quiénes fueron, sabemos quiénes fueron, quedan dos policías acá al frente sin móvil policial. Estos chicos vuelven a pasar por acá al frente cagándose de risa de nosotros. Le pido a los policías que los sigan, no tenían móvil policial, tienen uno solo. Es una verdadera vergüenza, porque yo lo que veo, el gobierno no sé quién mierda da móvil, le das móvil que solo es para una pantalla de tele que lo visualicen. Yo ya no puedo entender la impotencia que uno trabaja de lunes a lunes, de lunes a lunes trabajo yo, para poder vivir, porque no me doy los lujos, nada, solo vivo de lunes a lunes. Y esto te da impotencia que esta gente ande libremente. Cuando yo le pido al oficial que lo siga, me dice, no, a esa persona lo están siguiendo por otro caso que acaba de cometer. Así que uno está vigilando acá en esquina, viene, me roba, el otro va, roba a otro lado, y así estamos. Lo lamentable que había chicos acá dentro, y le robaron a todos los clientes, no solo que te robaron a vos, no se conformaron. Clientes del salón, clientes del salón grande, se pudieron esconder, esconder, gracias a Dios, en el baño. Los chicos, cuando, después que le terminen de maltratar, se pudieron cubrir con una de las mesas, porque decían que lo iba a matar, que no lo mire, que lo iba a matar, después de haberlo tirado contra la vidriera que se reventó, gracias a Dios nadie salió lesionado por esa situación. No hubo disparo, pero sí hubo mucha amenaza y mucha maldad, mucha maldad humana que no sé, no sé en qué parte estamos parados hoy por hoy, si nosotros reaccionamos a la impotencia a hacerle algo a esto, vamos presos, y ellos libres. La pregunta es, y que sería cualquiera que esté mirando, ahora en vivo, que hay mucha gente mirando, ¿cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se sigue? La gran pregunta, ¿cómo se sigue? Con miedo, ya no te da ganas de seguir, ya no te da ganas de seguir, porque estamos trabajando para pagar impuestos, para pagar alquiler, para pagar estos, y ya la gente, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo, lamentablemente es así. No solo el miedo tuyo, sino el miedo de los clientes de volver al local. Tanto como el cliente de volver al local, tanto como la gente que yo tengo trabajando en la cocina, ¿me entendés? La gente que yo tengo trabajando en la cocina, me dice que ya no quiere venir a trabajar con miedo. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? A mí la impotencia, la bronca, el odio que tengo hacia esa persona que me apuntó con el arma para pegarme un tiro, no lo odio, no lo puedo odiar, porque es un sentimiento odiarlo, y yo hacia esa persona no tengo nada. La impotencia que sí tengo es que mi hijo de nueve años, mi hijo de nueve años tuvo que vivir esa situación horrible, que no se la borra nadie, nadie se la borra, nadie. Bueno, ¿qué te dijeron ahora las autoridades? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Algo de la fiscalía? Nadie dice nada, solamente me preguntaron qué pasó, cómo fue, nada más, nada más. Bueno, vino la policía, investigaciones, tomaron huellas. Nada, nada, dos policías me dejaron parado acá al frente, sin móvil, recién cayó un móvil, nada más. ¿Y encima rompieron toda la vidriera? Encima me rompieron todo, no le bastó con robarme, no le bastó hacer todo el daño que hicieron, que me rompieron todo el negocio. ¿Cómo sigo con eso? ¿Cómo sigo si a mí nadie me ayuda? ¿Qué parecía? ¿Que estaban fuera de sí, como poseídos por alguna droga, algo de eso? Eso, viven con eso, viven poseídos con eso. Es que estamos así todos los días, poseídos con eso, pero es su vida cotidiana estar así. Es su vida cotidiana. Andan, vamos y hacemos esto, hacemos lo otro, libre. Porque ya normalmente sus días son así, de mal, de vivir así. No sé si se le puede llamar vida, porque no creo que tengan vida estas personas. Bueno, confiás en que pueda... Yo quiero justicia, solamente justicia y seguridad para los míos. No solo para mí, para la gente, para mis hijos, para todo. Para Rafaela. Hoy, el gran cumpleaños de Rafaela. La gran desgracia que me viene a tocar a mí, y la inseguridad que estamos viviendo. Porque no creo que solo a mí me está pasando esto. Está pasando en todas las esquinas. En todas las esquinas está pasando esto. No podemos hacer más vista gorda. ¿Crees que estamos superados? ¿Superado? Es poco. Superado es poco porque no sabés lo que puede salir si salís de acá y te está esperando uno. Yo no quiero ahora, después de esta entrevista, sentirme amenazada. Yo quiero sentirme tranquila porque yo no he hecho nada. Yo quiero vivir tranquila. Yo lo pido tranquilidad. Tranquilidad y seguridad sobre todas las cosas. Para mí y mis hijos y toda la gente de Rafaela. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, es muy difícil agregar algo a esto que nos estaban diciendo, ¿no? Bueno, lamentablemente, lo que venimos diciendo no solamente desde las páginas de Rafaela Noticias, sino también desde nuestro programa de televisión. Yo los otros días ensayaba, no sé si de una editorial o un análisis, mucho se viene fijando de lo que se hace en Santa Fe, Rosario, lo que se vive en aquellos lados. Pero bueno, nosotros no queremos llegar a ser Santa Fe o Rosario. Por eso le decíamos, por favor, al Ministro de Seguridad, a Maximiliano Pujaro, a la provincia, que se fije un poco lo que está pasando en Rafaela. Es en cada esquina, como decía ella. No sabés si salís y cuando llegás a tu casa con quien te encontrás, o si salís, si volvés con lo que tenés puesto. Hoy Rafaela se transformó en eso, lamentablemente. Nadie quería esto, pero lamentablemente lo estamos viviendo. Y esta gente que labura todos los días, que se gana el mango, que busca crecer con su comercio, termina viviendo lo que vivió hoy, esta noche, ¿no? En los 137 años de Rafaela. Es lamentable. Lo único que nos queda decir, ustedes ya fueron testigos del testimonio. Agregar algo más sería redundar. Seguramente los análisis que darán para mañana, ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Solamente les queremos decir que Rafaela Noticias está cerca de vos, cerca de la gente. Donde nos llames estamos, y estamos para acompañarlos. No tenemos que callarnos más. No tenemos que normalizar lo que pasa en la ciudad. Tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a manifestarnos. Quizás si no queremos mostrar la cara, no la mostremos, porque sabemos lo difícil que es mostrar una cara. Pero las cosas hay que decirlas y hay que empezar a mostrarlas. Así que, bueno, cualquiera que le pase estas cosas, sabemos que de nuestro lugar no se las vamos a solucionar, pero sí se las podemos visibilizar y que la gente sepa lo que pasa. Así que, bueno, buenas noches para todos, menos para esta gente que tuvo que vivir lo que vivió hoy, lamentablemente. Rafaela Noticias, cerca de vos, cerca de la gente.